Hoy vamos a preparar estas maravillosas brecas que son de la familia del besugo riquísimas y las vamos a hacer muy sencillas al horno hemos preparado esa camita de patatas cebolla morada le hemos echado un poquito de sal y pimienta un chorrito de aceite y un poco de vino blanco lo vamos a meter durante 20 minutos al horno para que se vayan haciendo primero las patatas y luego simplemente vamos a poner nuestras brecas encima le vamos a hacer unos cortes y las vamos a dejar como máximo 10 minutos para que se hagan un poquito pero son pequeñas y aparte de que este pescado necesita poco tiempo de cocción estas son pequeñitas y en 10 minutos van a estar perfectas vamos a por ello le vamos a hacer un par de cortes en el lateral para que penetre bien el calor mirad los ojitos como están de brillantes esto denota que es un pescado súper súper fresco y los salpimentamos por ambos lados le vamos a echar un poquito de agua con vino blanco sacamos las patatas del horno que ya están a puntito de estar hechas le quedan como los 10 minutos que le faltan al pescado y vamos colocando nuestras piezas de breca con un poquito de distancia qué buena pinta tienen y un chorrito de aceite de oliva virgen extra y nos vamos al horno a 190 grados durante 10 15 minutos máximo y han pasado 12 minutos y tenemos nuestras brecas listas para comer mirad qué pinta el ojito blanco quiere decir que está en perfecto estado ya ya está cocinado entero así que nada nos vamos a comer este pescadito fresco os animamos a suscribiros al canal activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras recetas y nos vemos muy prontito